El partido fue un partido intenso, bonito en cuanto al trabajo defensivo del español, que fue casi perfecto y nosotros que buscábamos de distintas formas romper ese bloque defensivo fuerte que tenían para llevar al partido de nuestro lado. En el segundo tiempo se presentaron ahí con situaciones de gol, nosotros también tuvimos la nuestra con Griezmann y una ahí de Gaitán y creo que el partido estaba en consecuencia del que se equivocaba, perdía y creo que el empate es sumamente justo con lo que se vio en el partido. Creo que el campeonato es largo, es un campeonato clásico por los resultados que estamos viendo, de dificultades para todos, el que más resistencia tenga en consecuencia del objetivo claro que se proponga, obviamente, posiblemente pueda estar más cerca, pero hoy me voy con la sensación de que el equipo quiso dar todo, buscó de distintas maneras, obligó continuamente al rival a defenderse de una manera brillante y cuando se defiende un equipo bien hay que felicitarlo. Nos hemos cansado de ganar partidos de este tipo como hoy lo presentó el español y la verdad que ha hecho un buen partido defensivamente.